El plan B, que se puede decir que es en el centro de suelo, pero el plan C ya hemos visto la raíz. Que es porque nosotros mandamos la hidratación en el suelo oral, porque líquido que se repone, líquido que se pierde. No es porque quizás lo vaya, si lo va a mejorar, porque si yo comienzo a perder líquido, la presión se comienza a bajar, me voy a poner toda sudada, toda ajerosa, temblor. Entonces, el líquido que yo voy a tomar, me va a ayudar a mantener estable, hemodinámicamente, voy a estar un poco más estable, a pesar de que estoy perdiendo líquido. Es una regla básica. Líquido que usted pierda, líquido que usted repone. Cuando las personas de los ejercicios, de las ejercicios, salen corriendo y esto que lo otro, ¿qué les dan? Les dan bebida energizante y rehabilitante, como por ejemplo el Gatorade, que es para borrer. Todos esos anuncios que tienen bebida son personas que pasan sudando, sudando y sudando, ¿por qué? Están perdiendo líquido y tienen que reponer ese líquido que están comenzando a transpirar. ¿Y cómo lo hacen? Por medio de la hidratación y por otros químicos que son el Gatorade. Ya no se da por infección o por enfermedad diarreica, sino por otra parte. Entonces, por eso es que se hace para mantener el paciente estable, porque si solo pasan día real en día, real en una deshidratación. O algo que están tomados. Es lo que está en el comido, hay un desequilibrio electrolítico. Es decir, como ellos toman y toman y toman, por otro no toman demasiado, que es lo primero que hace. Además de vomitar. Ahí hay una pérdida de líquido, ¿verdad? Puede que le dé la rega, puede que no afloje y va al baño a orinar. Si hay otras personas que van al baño a cada rato, también pierden líquido. Entonces se está deshidratando. Entonces hay un desequilibrio electrolítico ácido-base. Eso es lo que pasa con ellos. Sí, porque el licor, el licor y el licor son deshidratantes. Son deshidratantes. ¿Y la vía de contagio, doctora, derrota virus? La vía de contagio, la vía, perdón, de contagio, puede ser por fómites, puede ser por, por ejemplo, los alimentos. Simple y sencillo, alimentos que no están bien lavados, alimentos que tienen algún bongo, una bacteria o un virus, un ejemplo del repolio. Ustedes saben que los alimentos no lo pueden, cuando no están bien hechos, etcétera, etcétera. Estos se tienden a dañar y uno se los come y después lo llenan de cólicos y después algo en los dos de la madera. Ya, entonces la manera de contagio son fómites. Es por lo general, ano, mano, boca. Simple y sencillamente, porque muchas veces, más los niños. Por eso se da bastante en niños, porque cuando van al baño los niños, no entienden a limpiarse. Entonces, el hombre que anda en su bacteria es vivo y es de lo otro. Ya me están, entonces, tanto el ano, la vagina, la mucosa, los oídos, los genitales, etcétera, etcétera. Inclusive el ombligo, los pies, tienen una flora bacteriana normal. Pero si yo voy al baño y no me limpio ni nada, a la otra persona que quizás, su sistema inmunológico esté bajo, yo la saludo a ella, yo la puedo enfermar. A mí está bien, porque falta de mi propiedad de cerebro, pero terrestre en pleno me puede enfermar a mí también, por no tener la higiene adecuada. ¿Me entendieron? Sí. Ahora ya está bien. ¿Qué es lo que pasa en la de red? ¿Qué es lo que pasa en la de red? ¿Qué es lo que pasa en la de red? ¿Qué es lo que pasa en la de red? Ajá. ¿Pero a nivel celular? Los enterocitos son las células del intestino. Los enterocitos son las células del intestino, pero la función de los enterocitos es absorber, discretar. Entonces, pero cuando hay una diarrea, los que absorben discreta, los que están absorben. Y por eso es que esa diarrea no lo pueden metabolizar, ¿sí? Entonces, comienzan los movimientos peristácticos. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, ahora yo les pregunto, ¿entendieron? No sé si grabaron la última clase de microbiología, ¿verdad? ¿Ustedes entendieron la parte de replicación física? ¿Qué es lo que pasa en la replicación física? ¿La absorción? ¿Lo entendieron? Tenemos la absorción, la penetración, el desnudamiento, las tapas de expresión y replicación, la liberación del virus. ¿Entendieron? ¿Sí o no? Bueno, la absorción. Bueno, la absorción ya, pero después la absorción, o sea, que penetra el virus. O sea, que se abre. Entonces, hay una estapa de expresión, o sea, que se reproduce, ¿no? Y de ahí se... se saplen, o sea, que es como decir, hace daño. No es medio. No es medio. Ajá. Sí, sí, tiene que ver el virus. Bastante cercano a un timeta, pero no me viene mal. ¿Lo entendí? Es que no, no lo vi, doctora. Es el tema 11. Sí. Pero no tengo nada. Eso. Lo que tengo son... Es lo que era el infante de al menos. No puedo vivir. Ok, no se preocupe. Entonces, tenemos... Dame la cámara en el dedo físico. Eso vamos a dejarla de hoy. Vamos a hacer la explicación acá. Terminamos acá en vivo. Ok. Vamos a hacer la información. AsiGlomo. Que le voy a ayudar. Con daño, los po chariores, los бу вызmosos. Tenemos untados, las al следas. Vamos a suponer que este es un teléfono brillante, y entonces acá vamos a dibujar una otra celda, vamos a ver si así nos vamos a quedar claro, porque sé que es un dolor de... Si no entienden una etapa, me dicen, oye, entonces, ¿qué es por lo general lo que ataca? El virus a los linfocitos CD4, ¿por qué a los linfocitos CD4? Porque estos son los que se encargan de reconocer el virus, posteriormente llamar al natural killer para que esto se elimine, lo encapsulen, guarden información y que ya se enfrenta a la sintomatología que el paciente presente. Mi primera parte es el sentado, pero creo que lo que pasa con mi estudio, más con el VIH, que es el virus de la monodeficiencia humana, y en mi sangre, tenemos estos que son las glicoproteínas, que es el virus de la monodeficiencia humana. Tenemos estos que es el CD4, que es el virus de la monodeficiencia humana. Entonces, aquí hay una ley de atracción, que es donde las glicoproteínas se unen acá y se comienzan a examinar la cápsula viral que él tiene, que está protegiendo el material ADN, que tiene todo esto, comienza a haber una atracción. Y estos se comienzan, imagínense que estos se comienzan a pegar, ¿verdad? A unirlos. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando él se deshace de lo que es su cápsula viral, está quedando acá. Entonces, ¿qué es lo único que debe entrar por parte del virus? El capzómetro. Es decir, donde se encuentra el ARN, el gen del virus. ¿Qué tenemos? La primera... No, 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 no. ¿Cuál es la primera etapa que nosotros tenemos? La absorción. ¿Por qué? Porque la célula CD4 está absorbiendo lo que es el virus, ¿verdad? Entonces, cuando lo absorbe y se une a él, comienza la penetración del virus. Ahí tenemos las dos primeras etapas, ¿verdad? Tenemos la primera Y tenemos lo que es la segunda Tenemos por acá lo que es, por así decirlo, imagínense que este es el ADN del CD4, ¿verdad? El filamento que ellos tienen ¿El CD4 es el? El es el linfosito de la célula ¿El nuestro? ¿Tiene el mundo bien? Sí, es de inmunología Así se le dice, es el linfosito CD4 La tercera dice que es el desnudamiento Entonces, él entra de esta manera, ¿verdad? Entonces, él viene y libera, se libera del capsómero que lo está haciendo Y este se libera Entonces, ahí anda el código genético ARN de lo que es el virus ¿Qué es lo que pasa? Esto se divide ¿En cuáles se va a dividir? Y en el ARN mensajero Tenemos el ARN mensajero, el ARN de transcripción Y el ARN ribosomático Y el ARN ribosomático Entonces, cuando pase a esto Esta parte de acá Se libera, se libera lo que es el ARN mensajero ¿Por qué? Porque este código genético, el que me va a enviar a lo que es la célula El código genético de la célula madre Entonces, cuando esto todo se une Hay una transcripción inversa ¿Qué es lo que pasa? Que este se divide Y se convierte en un ARN de transcripción Para crear la doble cadena De lo que es el ADN Y posteriormente crea otras proteínas ADN que van a estar ahí ¿Para qué? Para crear nuevos virus a partir de esta célula O que esta célula se expegue, se o se una Se adhiera a otras células para infectarla Pero van a entender lo que es la transcripción Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de que esto pase Se convierte en el ARN de transcripción Hay una liberación de esto De este código genético De este doble filamento Y se comienza a lo que viene para acá A formar las proteínas Se comienzan a formar lo que son Las proteínas Este código genético está acá Porque el cospe de comenzar Venía casi y termina acá ¿Por qué? Porque aquí es ya buscando su salida Simple y sencillamente Entonces, él viene viajando Su doble filamento para acá Y aquí nosotros ya tenemos La parte de lo que es De la célula viral Por así decirlo, ¿verdad? Tenemos el ADN ribosomático Que es el que ya se tiene en conjunto Cuando pasa todo este ensamblaje Esta es la parte del ensamblaje Cuando él se convierte en uno solo Entonces, la cápside Que quedó acá ¿Se acuerdan de esta? Por medio de las proteínas Y de la transcripción inversa Que él tiene Comienza a formar un capsómero Que vaya a proteger Al nuevo ADN Esto ya no es un ADN Y una reina Ya se convierte en el virus Cuando él se extrae Él comienza el proceso De la glucoproteína que viene Aquí tenemos el gen Y aquí tenemos al VIH Que se comienza A lo que este Se comienza a tomar el capsómero Aquí está por extraerse Y después aquí Ya lo tenemos Lo que es Ya la célula por fuera Y ya tenemos El material genético del VIH Una fusión de lo que El virus del VIH El ARN Junto con El linfocito CD4 Entonces Cuando es el linfocito CD4 Que se encarga de reconocer Los virus Para encapsularlos Y evitar su preparación Como se convierte en uno de ellos Entonces Otros linfocitos CD4 No lo echan de ver Está musulado Porque había una pregunta Digo que es muy pegada Y por eso Simplemente por eso Entonces La etapa de expresión Y replicación Es de la táctica Es inversa Tenemos que el paso 1 El paso 2 Cuando él se libera El paso 3 De la replicación Que él tiene Y él es La deliberación De esto Es esto Cuando se vuelve a formar Es capsómero Por medio de las proteínas De la táctica Es inversa A través de la línea Antibosomática Entonces Este es el paso Número 4 Y este es el de la liberación Y la replicación Que es el número 5 ¿Sabe que entre sale? Sí Entre sale Se comienza a reproducir En esta glánea Y esto se comienza A replicar Y 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 por eso Por esa razón No se puede eliminar No Pero Pero todo esto Que pasa acá Va a depender Va a depender De que De estas copias Que él dejó acá Pueden dilatar Hasta de años Para comenzar Se a replicar Y también Puede que las copias Que él dejó No sean lo suficientemente Riquen proteínas Para causar un daño Por eso se dice Que puede pasar Un gran tiempo De evolución Para crear Entre VIH Y el SIDA ¿Cuál es el tratamiento Que se da? Y esto Para que nosotros Tengamos apenas Síntomas De esto Además de que pasan años Y yo voy a tener una pared Y tiene el derecho De saber Si querés estar conmigo Tengo esto Así es Y eso Ya es una vez Que te parezco Entonces Entonces los Las proteínas Los azúcares Son los alimentos Para el citoplasma Que se encuentra Dentro de los células ¿Se acuerdan que ahí En la parte de los citoplasma Es donde están Los límpidos Las proteínas Los azúcares ¿Se acuerdan? Entonces De ahí es donde Se alimente La reina de transquintasa Para hacer la inversión Del doble filamento Y liberar Estas proteínas Códigos genéticos Que anden ahí Porque si Este es un ejemplo Si nosotros después Nos quedamos Con la célula infectada Y nos quedamos Con el código genético Con el código genético Que él tiene Y una otra célula CD4 Viene VA1 Y va a volver A hacer la replicación Y de esta célula Se topa otro Liposito CD4 Y va a hacer La replicación Entonces ¿Cuál es el tratamiento Que se da Antirretrovirales? ¿Qué es lo que hacen Esos antirretrovirales? Evitar Esto El virus va a estar latente Pero evita Su replicación Que más células Se multipliquen Eso es lo que hacen Los antirretrovirales Y por eso les digo Que es un nuevo Muy tanino Y eso Mi parte natural Que es Que Es para fitosalma O sea Les pueden Resultar la protección ¿Cómo es un virus? La sintomatología Un ejemplo ¿Ustedes saben Que hay personas Que tienen VIH Que tienen Úlceras En la boca Que Padecen De fotofobia De dolor de cabeza De infecciones ¿Por qué? ¿Por qué? Porque A comer El mismo virus Lo dice Con macacal CD4 Comienza a haber Una baja De sistema Inmunológico Entonces Por eso se le dice El virus De la inmunodeficiencia Humana Comienza a haber Esos virus Tanto Que cualquier bacteria Y cualquier otro De ellos Puede penetrar Perfectamente En él Que puede hacer El trago Entonces Lo que hemos presentado Es una sintomatología Y la Miren Pero si quieren aplicar Un punto La pueden hacer Perfectamente Pero la agua Que compren en él No se van a ir a esterilizar Porque no se van a ir a esterilizar O se desechan O se le dan al paciente Que esas son escenas de él Y que no se pueden compartir O sea Ninguna aguda se comparte Pero el proceso de esterilización Por medio de lo clave que se hace Es mejor que Lo pueden hacer por él Pero esa aguda Tiene que hacer Que no se tiene Porque Que te divisa ¿Es específicamente Para 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 mejorar Su sistema En el mundo La acupuntura Sí Puede servir Puede servir Para tratar A ver Le doy un poco Si está terminológico Y que así Este no No lo ataque De manera tan agresiva Lo que Esta parte Pero eso es lo que pasa En el mundo No lo tengo Claro Entonces Solo en este caso Este es la replicación Del virus del VIH Pero también Está en el virus Del herpes Tenemos el herpes Y el herpes simple Y el herpes simple 1 Y el herpes simple 2 Que son los de los tipos 16 y 18 Pero creo que También hay otros 16 y 18 Pero también Recordemos El herpes del 2 Del genital Pero los 16 y el 18 Son los que dan El cáncer Servicio Que es el virus Del papilomal Son los que dan Son los que dan ¿Por qué CD4 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 No CD4 Simplemente Es un limposito El sistema Pero después Se usan En el morroquía Para detectar Para detectar Sí Es decir ¿Cuánto está el conteo de CD4? Eso es lo que preguntan Si hay una baja Deleño Cuando hay una baja Deleño Hay una infracción Y posiblemente Sea eso Ahora Los métodos de diagnóstico En el proyecto No se les mencioné Mucho Y no puede ser Mucho de eso Porque son Veramente laboratorios No Puede ser Que son Mucho de eso Pero ¿Qué tipo de exámenes Pueden haber acá? Yo les dije Que había exámenes De orina Exámenes De sangre Exámenes De S Y hay específicos Para las enfermedades Que se los mencionaba Finalizar cada patología Aquí generalmente Tenemos La inmunofluorescencia La prueba de Lisa Que es la más conocida Cuando la persona Se manda una De Lisa Pero Se necesita mandar Si sale positivo Se tiene que mandar otra Y para confirmar Se tiene que mandar Otra más Se tiene que mandar Otra espada Como mínimo Porque Lisa Dice positivo Pero positivo ¿A qué? Porque Lisa Se puede ocupar En monorrea Se puede ocupar En sífilis También Se puede ocupar En VIH Tenemos también El de Maturutinación Pero todo eso Meramente ya lo mira La persona Bioanalística Por así decirlo Simplemente Lo que uno puede saber Es ¿Qué tipo de examen Le manda? Pero podemos negar Las personas que tratan Son personas Que ustedes pueden mandar A Mandarle a hacer un VIH Un EGO Un EGO Que es un examen De orina O un examen De ESO Eso es lo más general Que ustedes pueden tratar Que eso lo van a ver En el siguiente trimestre Que es método De diagnóstico Sí, tal vez Estas son las maneras Que se hacen Personas que se hacen En glucemia Ajá La glucemia Hay exámenes De laboratorios Que ponen el rango De esto es Que tanto es normal Hay otros que no A veces nunca se confía Siempre uno se ve En su manual De laboratorio O de algo normal Generalmente En el laboratorio Manejan Hay que hacer Un rango Otro manejan Otro rango Sí Entonces no hay No hay un estándar Tan específico Depende del laboratorio ¿Claro, claro? Sí Claro, claro, claro Pero Trabaja el sistema Así Entonces No tiene ninguna pregunta La imagen Sí Pero es que con imagen No hay más fácil Mero Ahí ¿Qué te ocurrió? Te ponen Más extenso Lo que Este La parte de la replicación Entonces vas a tener Poner Este más Sencido Hay unos que solo Dan tres pasos Otros quedan cinco Otros quedan siete Entonces Ahí tenemos Un ejemplo Aquí tiene siete pasos De neón Yo solo les había mencionado Cinco O seis El VIH Que está maduro Comienza la parte De la absorción Y es el hipocito CD4 positivo El doble filamento ADN normal De nuestras células Y el núcleo Cuando este ya hace La absorción Y la penetración Pasa a la parte Del desnudamiento Hace lo que es La transgistancia inversa Para crear Un doble filamento Que se logre Unir A lo que es Nuestro ADN Aquí lo miramos Que entonces El virus de ADN Ya hizo El doble filamento Es decir Ya se volvió En una cadena Normal de ADN Y lo único que hace El ARN El ribosomático Es crear la conexión Entre el ADN Del núcleo Este libera Proteínas De la transgistancia Inversa también Y por parte De la ARN El ribosomático Liberando Nuevo filamento Y nuevas formaciones De virus En la membrana Posteriormente Esta se comienza La liberación Y aquí Después ya tenemos Lo que es el Perdón Este es el maduro Ya se comienza La formación Del capzómero Etcétera Etcétera Y también Es la liberación De lo que es El VH Ideal Igual el VELOMIR Igual el VELOMIR Igual el VELOMIR Este que se dice La unión Y Este fue El final de mi Gracias Gracias Gracias